Te presentamos a Freddy, un can de raza grande en es que ostenta el título del perro más grande del mundo. De acuerdo al Guinness World Records, este gran salbueso mide 2 metros con 28 centímetros de la cabeza a la cola y pesa 90 kilogramos. A pesar de su apariencia terrorífica, sus dueños afirman que es un perro muy amable y que le encanta pasear, comer y tomar siestas. Su dueña, Claire Stoneman, afirma que la comida favorita de Freddy es el pollo y los sofás. Pues ya ha destrozado algunos. Ha llegado a ocurrir que al llegar a casa me he encontrado el sofá hecho pedazos esparcidos por el salón. Pero aún así Freddy es aún mi pequeñín y no me puedo imaginar un solo día sin él, dice Claire. El perro más grande del mundo vive en Essex, Reino Unido, con sus dueños y su hermana llamada Fleur. Me encanta pasar tiempo con ellos, son mi vida, son mis bebés. Son mi prioridad número uno. Todo lo que quiero para mis perros es que sean saludables, sostiene Claire. Cuando el perro más grande del mundo se sienta al lado de su dueña, la mujer parece muy pequeñita. Ella misma asegura que cuando adoptó a Freddy de cachorro ya sabía que se iba a hacer muy grande, pero no se podía imaginar que se iba a convertir en el perro más grande del mundo. Desde 2016, Freddy ostenta este reconocimiento por parte del libro Guinness de los Records. Period. Ahora 4 7 7 A